¿Dónde va? Si llamos bien de igualdad No nos hay Fragile attitude Si llamos bien de igualdad Hoy tú te sientes libre Me refugio de tu alvaro Mi necesito de ti Si la puerta del castello Si yo custode el buen fratello El buen pobre que al finirá Si le muro del castello Tiene por el fredo inverno Tiene por el fredo dentro de ti Tiene por el fredo dentro de ti Tiene por el fredo dentro de ti Oh, pensé que Tiene por el fredo dentro de ti E una parte de ti Si la puerta del castello La tuya dona Y el dulce teto Del su aggiorno Y el sole Tu serás Tiene por el fredo dentro de ti 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 Oh, pensé que Tu tu焦 que el fredo Yo no creí ni piú, hay tus proyectos y no creí ni piú, ¡Tuto es contra de te! ¡Oh, oh, oh! ¡Pensé que! ¡Tuto porque proverai! ¡Tuto es bueno y no te irá! ¡Y no te falle de ti! ¡No 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 te falle de ti!